... salir a pasear, una cámara de jugones decide acompañarles y describir un paseo para nada tranquilo. La cámara espera a un futbolista con cara de pocos amigos, es Mehdi Benatia. Les avanzamos que es un central duro. Duro no solo en el campo. El primer aviso a la cámara de jugones, el más serio, pero no el único.